¿Ya puede grabar, mis? Muy bien. Entonces, como te decía, ¿no? El Padre Orán, El Padre Orán es la primera novela peruana romántica. Su autor es Narciso Areste. Pero bueno, la verdad, muchachos, la novela durante el costumbrismo y el romanticismo no fue tan desarrollada. Hubo, claro que sí, pero recién, recién los realistas van a crear grandes novelas. Por ejemplo, Clorinda Mato va a escribir Aves sin nido y Mercedes Cabello va a crear Blanca Sol. Pero eso lo veremos recién el próximo día, martes. ¿Ya? Ahora, en el 51, Corpancho inició el teatro romántico con el poeta cruzado. Ahora, ¿has oído hablar de Narciso Aresteguiantes o de Nicolás Corpancho? Pues tal vez no son tan difundidos, ¿no? Cuando uno habla de romanticismo peruano, habla de frente de Ricardo Palma. Pero, oigan, hay más autores. Por ejemplo, Narciso Arestegui ha sido difundido este año. Mira, esta portada que aquí ves es la portada de la edición, la nueva edición de su obra. La reedición, mejor dicho. Corpancho también está siendo difundido. ¿Ya? Y hay más autores. Por ejemplo, Salaberry. Salaberry es el autor de Cartas a un Ángel. ¿Ya? Él fue el poeta más importante del romanticismo peruano. Un dato más. ¿Se acuerdan que el costumbrismo tuvo dos vertientes? Criollismo y anticriollismo. Bueno, eso va a continuar aquí. En el romanticismo aún tenemos dos vertientes. ¿Ya? Aún tenemos dos vertientes. ¿Cuáles son las vertientes románticas? Apunta. Romanticismo sentimental y romanticismo histórico. ¿Ya? ¿Cómo es el romanticismo sentimental? Su mismo nombre lo dice. Son obras en las cuales predomina el sentimiento. Predomina el amor, la pasión. Su autor importante fue, pues, Salaberry. ¿Ya? Salaberry. Mientras que en el romanticismo histórico destaca Ricardo Palma. ¿Por qué histórico? Porque son autores que van a usar la historia para crear literatura. ¿Ya? Y como es obvio es el autor de hoy. Hoy día vamos a hablar de Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma nació en Lima en 1833 y murió en 1919. Fue poeta, dramaturgo, lingüista, historiador y narrador. político político también. Fue partidario de José Galvez. Fue secretario del presidente Balta. Luchó en el combate del 2 de mayo. En la guerra con Chile su casa fue quemada. ¿Sí? Este autor estuvo muy vinculado a nuestra historia y a nuestra política. ¿Ya? Ahora, cuando Chile nos invade ¿Ya? En la guerra del Pacífico ¿Ya? Bueno, tú sabrás que Chile saqueó Lima y saqueó en especial nuestra Biblioteca Nacional. Sí, los chilenos se robaron nuestros libros. Así es, los chilenos se robaron nuestros libros. ¿Por qué? ¿Por qué los chilenos se roban nuestros libros? ¿Qué buscaban? ¿Acaso buscaban la receta del pisco sour? ¿Acaso buscaban cómo hacer un buen ceviche? ¿Qué estaban buscando los chilenos? Ni idea, pero se robaron nuestros libros. Felizmente estaba allí Ricardo Palma. Ricardo Palma fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y Ricardo Palma reconstruyó nuestra biblioteca como con donaciones que a él le dieron y así fue como los peruanos tuvimos una biblioteca para poder leer. Gracias a Ricardo Palma Mariátegui pudo leer. Si no fuera por Ricardo Palma hoy no habría Mariátegui, no habría González Pradas, no habría Chocanos, Eguren, no habría un Val de la Mar o un Viveiro o un Vargas Llosa o un Yo o entre otros genios por supuesto. Así que Ricardo Palma gracias, sin ti no tendríamos que leer. ¿Ya? Muy bien. Continuemos por favor. Claro, debido a que Ricardo Palma reconstruyó la Biblioteca Nacional con donaciones, se le llama el Bibliotecario Mendigo. ¿Ya? Muy bien, el Bibliotecario Mendigo. Muy bien, pasemos a otro punto. Ahora, ¿qué obras escribió Ricardo Palma? ¡Uf! Un montón de obras. Tenemos en Historia el libro Anales de la Inquisición de Lima, que es una historia de la Inquisición. ¿Ya? Obviamente, es un libro histórico. Ahora, otro libro es Monteagudo y Sánchez Carrión. También tiene obras lingüísticas como Neologismos y Americanismos y Papeletas Lexicográficas. Escribió teatro, poesía y narrativa. En narrativa, chicos, destaca su obra Tradiciones Peruanas, que es lo que hoy vamos a ver, ¿ya? Tradiciones Peruanas. Hay que tener cuidado con este tema, con el tema de tradiciones peruanas, con esta obra, porque a veces usamos nuestros conocimientos previos y a veces están errados. así que te pido por favor atención máxima en este punto. ¿Qué es una tradición? A ver, ¿quién del aula puede comentarme qué es eso? ¿Qué es una tradición? A ver, muchachos, muchachas, ¿qué entienden por la palabra tradición? ¿Nadie? ¿Qué es una tradición? Muy bien. Si estás pensando que es una costumbre, algo familiar, algo de tu barrio, algo que se hereda, pues eso no es. Y justamente les preguntaba eso para que quede muy claro. Ten cuidado con la expresión tradición, con la palabra tradición. En mi curso, en el tema de hoy, es otra cosa. yo sé que en la vida cotidiana para ti tradición es algo, no sé, que se hereda en la familia, algo que pasa de padres a hijos, una costumbre, ¿ya? Pero no, eso no es. Aquí, su compañera Gracie ha puesto algo. Es, profesor, leyendas históricas, más costumbres, más la jerga de Ricardo Palma. Señorita, está cerca, va por ahí, ¿ya? Sí, su compañera, nos dice, profesor, es un conjunto de varias cosas. Eso es cierto, ¿ya? Eso es cierto. Pero no es la jerga de Ricardo Palma, es la jerga que se usaba en Lima en aquel tiempo, ¿ya? Y no es tanto jerga, es una forma de hablar de Lima. Es que los limeños hablaban de una forma diferente, una forma peculiar, particular, ¿ya? Y vamos a hablar de eso. A ver, mira, esta diapositiva es tal vez la más importante del tema de hoy, es la más importante, ¿ya? ¿Por qué? Tiene el concepto de tradición, tiene las partes de una tradición y tiene su estilo, ¿ya? Esto es lo que podría venir en tu examen de admisión, ¿está bien? A ver, vamos a hablar de eso. Aquí me pregunta Sebastián, profe, los escritos históricos de Palma no eran inverosímiles. A ver, ¿cuántas preguntas que no eran inverosímiles? El no y el in se contradicen. Ya, a eso voy. Sebastián, son, son verosímiles. O sea, se creen, son creíbles. Son creíbles, son verosímiles, ¿ya? Si fuera algo inverosímil, no lo leeríamos. O no haría por qué leerlo, ¿no? Toda obra es verosímil. Solamente una obra mal hecha sería algo inverosímil, ¿ya? A ver, entonces, aquí está el concepto, mira, tradición. ¿Qué es tradición? Es una forma narrativa que combina leyenda romántica con cuadro costumbrista, ¿ya? Eso es una tradición. Combina, ojo, lee bien que dice allí, leyenda romántica. Una tradición tiene algo de leyenda romántica. ¿Y qué más? Tiene cuadro costumbrista. ¿Sí? Eso es, ¿ya? Ahora, la leyenda romántica dota de fondo histórico al relato, mientras que el cuadro costumbrista lo arraiga en la realidad nacional. Eso es una tradición. Ahora, las tradiciones peruanas se mueven entre lo histórico y lo ficcional. ¿Tiene algo de histórico? Sí. ¿Algo de ficción? Sí. ¿Ya? Y es la obra maestra de Ricardo Palma. Ajá. Ah, es otra cosa. Ahorita hay que hablar de eso. Chicos, por favor, yo a veces pregunto en exámenes, ¿una tradición es un cuento? La respuesta es no. No es exactamente un cuento. ¿Por qué no? Porque un cuento es ficción, mientras que una tradición combina la historia con la ficción. en una tradición siempre hay algo de verdad, algo cierto. En un cuento no. En un cuento todo es ficción. ¿Ya? Así es. ¿Algo más? Sí. ¿Cuáles son las partes de una tradición? Aquí está. Cuando tú leas una tradición siempre vas a encontrar esto. Uno, se presenta la historia o el ambiente, o sea, el contexto que pasaba en aquel tiempo. Dos, hay una digresión histórica. La digresión histórica es un párrafo o parrafillo en donde hay datos fidedignos, datos de verdad, datos reales. De repente una fecha histórica o el nombre de un presidente como Castilla, Salaberry, Cáceres, qué sé yo. ¿Ya? Y luego se desarrolla una anécdota, se cuenta una historia y al final se cierra con un tipo de moraleja. Esa es la estructura de una tradición peruana. ¿Ya? Ahora, el estilo es un estilo muy oral. Ricardo Palma te cuenta una historia como la gente habla, con mucha ironía, con mucho humor. ¿Ya? Eso es una tradición. Muy bien. Ahora, ojo, estas tradiciones se leían en el Perú y en toda América e incluso en Europa. Ricardo Palma es nuestro, tal vez, el primer autor peruano internacional, leído en todo el mundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, según la crítica, ¿qué dice la crítica de Ricardo Palma? Depende. es que también ten en cuenta que cada crítico elabora un juicio de valor de acuerdo a su ideología. Por ejemplo, Mariátegui, Mariátegui decía que Ricardo Palma demuestra una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. O sea, para Mariátegui, Ricardo Palma como que se ríe de la colonia, como que la muestra como muy divertido. Y sí, es válido, como que Ricardo Palma como que te cuenta la colonia con cierta burla, con cierta ironía, con cierta gracia, con cierto humor. El crítico Riva Güero dice otra cosa. Él dice, él dice, ya, que Ricardo Palma es un nostálgico de la colonia. Es decir, que es alguien que extraña esa etapa del Perú. cuando el Perú pertenecía a España. Y debido a esta opinión de Riva Güero, se le tilda a Palma de hispanófilo. Ahora, la verdad es que las tradiciones peruanas no son historia. No son historia. Si tú lees, por ejemplo, historia de un cañoncito que trata de cómo en el gobierno de Castilla se hacían favores laborales, no pueden decir o tomarlo como un documento histórico. No es eso. Eso es una tradición. Es ficción con historia. ¿Ya? No, no. Carece de perspectiva histórica. Recuerda, solo se detiene Palma en anécdotas. ¿Ya? Por favor. ¿Sí? Y bueno, aquí he puesto por si acaso un esquema del tema de hoy. ¿Ya? Este esquema está bien bonito. Te muestra el contexto, ¿no? Antecedentes, la época, te muestra características. Lo único que te pido corregir en el esquema es en características. Dice desapego de lo español. Eso no es tan cierto. En el Perú hubo apego de lo español. ¿Ya? Por si acaso. De ahí todo es correcto, muchachos. Todo, ya todo es correcto. Muy bien. A ver, aquí me están comentando algo más. Ah, ya. Profesor, dirá alguien, ¿cuáles son las tradiciones más importantes? Ya, eso hablaremos a continuación. A ver, un momento. Uy, ahora, este, chicos, yo, yo como soy un profesor que te estima mucho, ¿ya? Te voy a mostrar un PDF que acabo de encontrar en Internet. A ver, vamos a pasar a literatura peruana y pasamos a Palma. A ver, a ver, ya. Aquí, chicos, tengo un PDF que se llama 100 tradiciones peruanas. Si tú googleas en Internet, vas a encontrarlas por ahí sueltas, pero acá yo tengo un PDF que se llama 100 tradiciones peruanas. A ver, aquí me pide Greicy, profesor, muestre el mapa conceptual. Ah, ya, está bien. A ver, a ver, mira Greicy, aquí está. ¿Ya? El mapa conceptual, ya, por si acaso. Recuerda, les pido que cambien el último, la última característica. Ya debe decir apego a lo español, no desapego. Sucede que en el resto de América sí hubo eso, sí hubo un desapego, pero en el Perú no. ¿Ya? No hay de qué, Greicy. Muy bien, y ahora sí, volviendo al tema de hoy. Te estaba mostrando un PDF de 100 tradiciones peruanas. Ojo, Ricardo Palma creó aproximadamente 453 tradiciones y la gran mayoría están ambientadas en la colonia. este PDF reúne solo 100. ¿Ya? Por favor, solo 100. Y si vas al índice, al índice, mira, tiene 530 y tantas páginas, en el índice están qué tradiciones hay acá. Por ejemplo, aquí tenemos los incas ajedrecistas. ¿Ya? Esta tradición te cuenta cómo Atahualpa aprendió a jugar ajedrez. Oye, qué alucinante, ¿no? O sea, todos saben que Atahualpa estuvo en el cuarto del rescate, todos saben que Atahualpa iba a dar un tipo de rescate en oro y plata, pero quién iba a pensar que iba a jugar ajedrez con españoles, ¿no? O sea, todo esto es bien chévere, bien gracioso también, ¿no? Es como que en 50 años un autor te cuente cómo Vizcarra jugaba a monjas, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Y bueno, Ricardo Palma lo hizo, ¿ya? Gran autor, ¿no? Ahora, aquí, en este PDF, también tenemos el Padre Pata, en donde aparece San Martín, y también las tres etcéteras de Libertador, donde aparece Simón Bolívar, ¿ya? Y luego, más arriba, tenemos otras tradiciones, por ejemplo, tenemos los ratones de Fray Martín, sí, Ricardo Palma escribió varias tradiciones de santos, ¿no? Ajá, aquí me están comentando algo los muchachos, muy bien, por aquí, también tenemos historia de un cañoncito, que tiene como personaje a Ramón Castilla, y el famoso el Alacrán de Fray Gómez, que es una tradición que también trata de un santo, ¿no? Es una tradición muy interesante, ¿no? Esta, esta de aquí, el Alacrán de Fray Gómez incluso fue llamado el mejor relato del continente, ¿no? Porque trata de un santo llamado Fray Gómez. Dicen que Fray Gómez era un religioso muy pobre, ¿no? Que no tenía nada, realmente era muy pobre, ¿ya? Y él siempre estaba dedicado a eso, ¿no? A la humildad y a servir al prójimo. Trabajaba como enfermero Fray Gómez, ¿ya? Antes, en las iglesias, había también hospitales, y los religiosos cuidaban a los enfermos. Se sabe que una vez iba Fray Gómez por la calle y un jinete fue lanzado por el caballo. Oye, y el jinete se cayó de cabeza y se la partió. Cuando la gente vio esto, al jinete con la cabeza destrozada, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pidiendo la ayuda más que todo de un religioso para que le ayude a morir. Estaba cerca Fray Gómez. Cuando vio a este hombre moribundo le tapó la cabeza con su túnica, comenzó a rezar por él y este hombre se puso de pie. Estaba sano, no tenía nada. Milagro de Fray Gómez. En otra ocasión, Fray Gómez trabajaba en la enfermería. Un hombre estaba enfermo y no quería comer. Y si no comía, se iba a morir. Y Fray Gómez le decía, hermano, aliméntate, hermano, come. Y tanto le decía eso que el enfermo le dijo, Fray Gómez, está bien, comeré, pero solo si me traes pejerreyes fritos. Bueno, era un chiste porque en aquel tiempo no había pejerreyes, pero Fray Gómez abrió su túnica y sacó tres pejerreyes vivos y moviéndose. Oh, milagro de Fray Gómez. Y el último milagro de Fray Gómez es cuando Fray Gómez estaba en su celda, en su cuarto, en su habitación, donde no había nada de él. Y se sabe que Fray Gómez estaba allí y un hombre fue a pedirle ayuda. Un hombre le dijo, Fray Gómez, yo soy religioso, ayudo al prójimo, respeto a mis padres, cumplo los mandamientos. Y Fray Gómez dice, hermano, qué bien, así deben ser todos. Algún día Dios se lo va a recompensar. Y este hombre dice, pero Fray Gómez, pasan los años y me va mal. Y parece que Dios se ha olvidado de mí. Siempre que hago un negocio, me va mal. ¿No? Y este hombre dice, señor, no pierda la fe. A veces Dios nos pone pruebas. Y este hombre dice, pero Fray Gómez, yo he venido aquí a pedirle a usted algo más. Sucede que quiero poner un negocio. ¿No podría usted prestarme plata? Le dice. Y se ríe Fray Gómez, pues le dice, hermano, ¿qué podría yo darte a ti? Yo no tengo nada. Soy pobre, soy humilde. ¿No? Y este hombre dice, pero Fray Gómez, yo sé que usted no va a dejarme partir sin nada. Por favor, deme algo. Y Fray Gómez dice, ¿sabes qué, hermano? Por tu fe, te ha salvado. ¿Ya? Voy a darte algo. Y Fray Gómez comienza a ver su pared. Y este hombre, el otro hombre, pues no entiende por qué mira la pared. Y en eso, ve bajando a un alacrán de la pared. Fray Gómez agarra el alacrán, lo pone dentro de un papel, cierra el papel y lo entrega al hombre. Y le dice, lléveselo. Cuando acabe su negocio, me lo devuelve, por favor. Y el hombre no entiende, ¿no? ¿Qué le ha dado Fray Gómez? Y cuando este hombre sale y abre el papel, encuentra el alacrán. Pero ha cambiado. Ahora es una joya, una joya de oro. Y en lugar de ojos, tiene rubíes. Y este hombre se alegra ante el milagro, va a una casa de empeño, empeña el alacrán, le dan plata, con la plata hace un gran negocio y luego, al ganar bastante, retorna el alacrán, lo compra, ya lo compra y luego lo devuelve a Fray Gómez. Y le dice, Fray Gómez, su alacrán me sirvió mucho, tenga. Y Fray Gómez lo pone en la pared y se va a ir caminando. ¿Ya? Ese relato, aunque no lo creas, fue el mejor relato del continente, ¿ya? En aquel tiempo. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos más tradiciones, ¿ya? Que puedes leer tú y, bueno, date cuenta, hay un montón de historias. Mira esta, los tesoros de Catalina Huanca. Si alguien vive en el Agustino, de repente ha oído hablar de Catalina Huanca y de sus tesoros, te recomiendo leer esta tradición, ya que es muy interesante, ¿ya? Ahora, y hay así varias tradiciones más, ¿no? Por ejemplo, Carta Canta, pero yo te recomiendo leerte la número uno de esta selección, que se llama Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta es una de las tradiciones más conocidas que hay, que trata de un hombre que estafó al demonio, ¿no? Claro, muy bien, claro, Urko, así es, así es. Ajá, ahora chicos, si alguien desea este PDF, se lo puedo enviar por aquí, por el, por el chat del Zoom, o si no, se lo envío a la Miss Miriam para que ustedes puedan leerlo en casa, ¿ya? Son 100 tradiciones, bueno, aquí, en este PDF, aquí hay algunas muy conocidas, ¿no? Yo te recomiendo de corazón léete algunas, ¿ya? Puedes leerte Don Dimas de la Tijereta, entre otros, ¿ya? Muy bien. Lo envío, chicos, a la Miss, ¿ya? Por favor, lo envío a la Miss para que ella pueda a ustedes distribuirlo. Ahora, en este momento vamos a abrir el PDF del tema de hoy, porque te envié una práctica, claro, te envié una práctica, ¿ya? A ver, ¿dónde está? A ver, chicos, hay una práctica que está en tu internet, justo del tema de hoy, de costumbrismo y de romanticismo, ¿ya? A ver, pregunta uno. En la pregunta uno dice, determine qué característica del costumbrismo está presente en el siguiente fragmento. A ver, acá hay un fragmento de un viaje hecho por Pardo y Aliaga, ¿ya? Yo aquí pondría la clave B. Sí, un favor, chicos, de repente se vea el tiempo que voy a un poquito apurar, ¿ya? El otro día no acabé de dar claves, así que en la uno es la B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pardo y Aliaga va a criticar, va a enjuiciar costumbres. En su, en este fragmento Pardo critica a la clase alta, como antes viajaban, ¿no? La clase alta. Muy bien, pregunta dos. En la pregunta dos hay un, hay una, un diálogo entre Iñacatita y Doña Rufina, ¿no? Te preguntan, eh, principalmente resalta el habla popular a través de qué. ¿Qué se puede ver aquí? A ver, ¿cómo habla Rufina? Cada día está más terco. No hay que tocar otra tecla, sino matarlo o dejarlo. Ahora he tenido una gresca con él, pero para nada. Si es más duro que una peña, dice Rufina. Aquí hay expresiones coloquiales. Es más duro que una peña. Bueno, hoy día no hablamos de peñas. A ver, muchachos, ¿cómo sería? Hoy es más, es más tacaño que qué, ¿no? Bueno, clave la C. Pregunta número 3. Este, un favor, chicos, está alguien pintando en la, en la, en la pantalla. Eh, no hagan eso, pues. A ver, tres, con respecto a Iñacatita. Marquen lo correcto. A ver, aquí, en el diálogo, hablan Manuel, Rufina y Juliana. Manuel dice, señora, usted se propasa. Y Rufina dice, sale usted de aquí volando. Usted no se ha de casar con ella. No. Y Manuel dice, ¿y por qué no? Y Rufina dice, porque yo ya he dispuesto yo a quien se la pueda dar. Y Juliana responde, contra mi gusto. Y Rufina dice, chitón. Y Juliana dice, ¿podrá usted matarme? Sí, pero disponer de mí, jamás, sin mi aprobación. Ah, miren, Juliana, cómo a su madre se le revela. Qué interesante. A ver, te piden la correcta de este diálogo. La clave es la A. La hija expresa su rechazo a lo que la madre dice, ¿no? Tres A. Cuatro. Las correctas de Ñacatita. A ver, las correctas de Ñacatita. A ver, a ver. Don Jesús, no, falso. Uno, falso. Dos, falso. Clave tres, cuatro. Clave la D. Muy bien, chicos. D en la cuatro, ¿ya? Pregunta cinco. ¿El costumbrismo peruano destacó por la especie comedia? Puede ser, o teatro. Ah, claro, teatro, debe ser teatro y segura. A ver, aquí está, la D. seis, en relación al costumbrismo peruano, ¿cuáles fueron los medios de expresión preferidos? Teatro y periodismo, clave D. Siete, en comedias como Ensejano Canuto, o Ñacatita, Segura representa la frustración de la clase media. Segura te muestra una clase media frustrada. Pregunta ocho, Ñacatita, a ver, vedero falso. Uno, cierto, dos, falso, así sería, verdadero falso. Tres, falso, verdadero, falso, falso. ¿Y la cuatro? Falso, clave la C. Nueve, a ver, Ñacatita, te pide la correcta de la obra. La D. Nueve, la D. Diez, a ver, ¿por qué destacó segura? Destacó por dedo, usar modismos, términos coloquiales, populares. Once, tardío, claro, el romanticismo peruano es tardío e imitó lo español. Doce, Ricardo Palma, su obra, la correcta, piden. Bebé, claro, en su prosa, representa la narrativa historicista peruana. Trece, Ricardo Palma, una característica de las tradiciones peruanas es el diálogo establecido entre el narrador y el lector a partir de la A. Ojo, las tradiciones peruanas no son cuentos, pero Ricardo Palma imita el cuento popular. ¿Cómo así? Cuando Ricardo Palma le habla al lector, él dirá, querido lector, hoy día voy a contarte una tradición y te comienza a contar la historia. Ese diálogo entre el lector y autor es imitación del cuento popular. Catorce, ¿a qué texto corresponde el fragmento? A ver, hijo, pregunta, pues convenia de señoría y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijese cuántos dominos tiene la misa. Ya, esto es fragmento de Al Rincón Quita Calzón, que es tradición de Ricardo Palma ambientado en la colonia y que trata de la educación peruana. Y la quince, el cuadro costumbrista arraiga la leyenda la de. Bien, chicos, bueno, lamentablemente se acabó la clase, ¿ya? Pero hoy día sí dimos clave a todo. Te queda la domi y por si acaso al final hay unas claves, ¿ya? Bien, chicos, se acaba la clase, fue un gusto verte y será hasta el próximo día, martes. Muchas gracias, profesor, cuídense. Chao, chao, chicas, chao, mis. Chao, profesor. Chao, 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 chao.